Señor García... Es como una historia de amor. Es una historia de amor. Las fotos que usted sacó. Eso me hace recordar casualmente que yo envié una canción de amor hace muchos años. Bien, pero las fotos... A una marciana imaginaria. El rollo de fotos que usted sacó. Yo en la canción la llamaba Ana Marcia. Sí, pero... Trato. Trato de imaginarte, Ana Marcia, de mi corazón. Tal vez tengas tres narices y un ojo solo y soñador cargado de misterio. Quizá tengas dos bocas y tus palabras de amor se escuchen en estéreo. ¡Oh, Ana Marcia! ¡Ana Marcia! ¡Ana Marcia! ¡Ana Marcia! ¡Ana Marcia!